La semana que viene está previsto el ciclo lectivo, el comienzo del ciclo lectivo en Ciudad de Buenos Aires, el 17 de febrero, el 1 de marzo sería en la provincia de Tucumán. Pero contanos ahí en España cómo se está desarrollando el ciclo lectivo con estas características especiales. ¿Cómo te vas Sergio? Estamos aquí en una escuela justamente en la ciudad de Barcelona, se llama Escuela Madre de Dios de Montserrat, en catalán Escuela Mara de Deudo Montserrat, y estamos con su director, quien mejor que él, que te lo va a explicar, Tony Alonso. Tony, bienvenido al informativo de Telefina Oficial. Muchas gracias, buenas tardes. Pues bien. Pues bueno, se está desarrollando con cierta normalidad dentro de la cabeza del momento. Las clases empezaron en septiembre, hemos tenido clases confinadas por contagios, pero también tenemos que decir que han sido mínimas las clases que han sido contagiadas o los niños que han sido contagiados. Afortunadamente, esta pandemia parece que no castiga tanto a los niños como a los mayores. Ya. Si le querés preguntar algo, Sergio, te está escuchando aquí, Tony. Hola, Tony. Sergio González, de Tucumán, Argentina. Gracias por este tiempo. Contanos cómo es el protocolo desde que el niño, la niña, llega a la escuela. Los padres no pueden ingresar, los dejan en la puerta de la escuela. Correcto. Si nosotros recibimos a los niños en la puerta, hacemos una entrada flexible para que no entren todos a la vez. Afortunadamente, nuestra escuela es pequeña, entonces eso es fácil. Otras escuelas tienen más dificultad. También por los accesos, si son grandes, si son amplios. Hacemos una entrada flexible de un cuarto de hora por la mañana para que vayan entrando, para que no mezclen grupos estables. Entonces, los niños durante la jornada lectiva no se mezclan con niños de otras clases, de otras aulas. Y así mismo también en el patio. Y luego también tenemos mucha precaución en cuanto, mucho cuidado, en cuanto al tema del lavado de manos y de mascarilla a partir del primer grado, del primer de primaria, que sería a partir de los seis años. ¿Van de lunes a viernes o alguno de estos días de la semana? Sí, de lunes a viernes de nueve a cuatro y media. Con la parada para comer, en fin. ¿Y cuál es la actitud de los chicos ante este nuevo sistema que se ha implementado? A ver, los niños están resignados como estamos todos, ¿no? Prefieren llevar mascarilla y no mezclarse con niños de otras aulas, pero venir a la escuela. O sea, el primer día de escuela fue especialmente emocionante porque ellos venían con cierto miedo, porque evidentemente llevaban un tiempo cerrados en casa. venían con miedo, pero al entrar a la escuela, cuando ya llevaban un plato, venían con una ilusión tremenda. Y las familias nos lo explicaban, que tenían muchas ganas de volver a la escuela. Entonces, sí que es verdad que están cansados, como estamos todos cansados de esta situación, pero el poder venir a la escuela en sí ya es una buenísima noticia. Tony, los niños... Sergio, te cuento que... Perdón, te cuento que a diferencia de la Argentina, las clases aquí empiezan en septiembre. Es que los niños empezaron el mar de marzo a septiembre y después no hubo clases. Ahora estamos en pleno periodo de clases aquí en España, ¿eh? Bueno, lo último que le iba a preguntar a Tony con este sistema, los niños de aulas superiores tienen ya cierta independencia. Quizá lo más complicado sea con los más pequeñitos, ¿no? Los recién ingresantes. ¿Cómo se trabaja precisamente para evitar ese apego que tienen con los papás? Que me imagino que muchos de ellos habrán querido ingresar en algún momento al establecimiento. Bien, a ver, durante el mes de septiembre, que sí hacemos el periodo de adaptación con los niños más pequeñitos, que aquí decimos niños de P3, que son los niños de tres años, sí que hicimos un periodo de adaptación por grupos pequeños que podían entrar a la escuela y que estaban un rato, como en septiembre todavía hace buen tiempo aquí en Barcelona, pues favoreciendo estar en espacios libres. Tenemos que decir que la verdad es que ha ido bastante bien. O sea, fue bastante bien en su momento, fue bastante rápido, no fue traumático otros años. Depende del grupo, cuesta más o cuesta menos, los niños lloran más. Fue bastante bien y fue bastante rápido. A pesar de que los niños, como ha dicho Eddy, llevaban meses sin venir a la escuela, o sea, sin ir a la guardería, a la escuela Bresol, que le llamamos aquí. Entonces, eso era una dificultad que nos tenía un poquito pendientes con la incertidumbre de qué podía pasar. Pero finalmente, pues la verdad es que fue bastante bien. O sea, dentro de todo lo malo, parece que lo que puede salir bien está saliendo bien, afortunadamente. Recién, mientras usted hablaba, Tony, mostrábamos unas imágenes con el personal del aseo haciendo sus tareas. Me imagino que se ha recargado el trabajo de estas personas, ¿no?, con esa limpieza permanente. Sí, se han ampliado las horas de limpieza. Ellas normalmente, las chicas de la limpieza, estaban aquí todas las tardes cuando terminamos las clases. Este año, este curso, tienen que estar conviviendo con nosotros para poder ir manteniendo la escuela limpia, especialmente lo que son lavagos, lo que son barandas de escaleras, ¿vale? Y entonces conviven con nosotros, que por otro lado ya nos gusta que convivan con nosotros, porque tenerlas cerca también nos permite conocerlas más y que los niños vean la realidad de que la escuela no se limpia sola, que hay una gente, unas personas que están haciendo este servicio. O sea, aprovechamos este momento como algo educativo. Claro. Y en los ratos libres, en los recreos, ¿cómo se hace para contener esa algarabía de los chicos, para que no estén abrazados, quizá, o muy juntos? Bueno, eso es muy complicado y es casi inevitable, incluso por parte del profesorado, de los maestros, de los niños, somos niños muy pequeños, hay que tocarlos, hay que abrazarlos, hay que estar pendientes. Hay días que tienen días malos y hay que, bueno, los tienes que abrazar. Hay que abrazar. Lo hacemos, la verdad es que lo hacemos, porque la pedagogía y la educación va por delante de esto, ¿no? Fortunadamente, no son transmisores los niños, no son muy transmisores, y esto nos permite que hagamos el trabajo con un poco más de seguridad. Pero es que es inevitable, o sea, por mucho que lo intentáramos al principio, esas distancias, eso ha ido cayendo, porque es que los niños necesitan de nosotros. Gracias, Tony, por este testimonio, que es muy importante, porque en la Argentina estamos a punto de comenzar el ciclo lectivo, con una diferencia de semanas, según la jurisdicción. En el caso de nuestra provincia, está previsto para el primero de marzo. Entonces, es interesante saber cómo están llevando a cabo este protocolo especial en otros lugares donde ya han retornado con las clases presenciales. Bien. ¿Cuántos alumnos hay por clase? Depende del grupo, el máximo son 25. Está entre 22 y 25. 25 alumnos por aula, Sergio, ¿eh? 25 alumnos por aula, 22 y 25. Bien, bien. Pues bueno, muchísimas gracias por estar en el informativo. ¿Alguna cosa más que interés de interés de saber? Viste lo que es el protocolo, y te cuento una particularidad. Él dijo una escuela pequeña, vos viste en imágenes que es una escuela... Bueno, aquí en Barcelona le llaman... Me hizo acordar la escuela de Merlí de la serie. Es la escuela de Merlí, te lo iba a decir. Ah, es la escuela de Merlí, claro. Pues razón, estaba encontrando tanto parecido. Sí, sí. Es una escuela pequeña en cuanto alumnado. En cuanto espacio es una escuela muy grande. Había tenido muchísimos más alumnados en el pasado. La escuela tiene más de 50 años. Y efectivamente se grabó aquí en Merlí. Nos pidieron, nos enamoraron del entorno de la escuela, que es una escuela muy bonita, un entorno natural. Y el director se enamoró y nos pidió grabar aquí, y evidentemente le abrimos las puertas. Claro. Escuela pequeña, la cantidad de alumnos, pero en realidad vos viste que el edificio es enorme. Bueno, como él te contaba, si vos seguís Merlí, si ves la serie o viste la serie, aquí se grabó Merlí. Gracias.